Las diligencias dentro de la instrucción fiscal por el presunto delito de tráfico de armas y municiones de las Fuerzas Armadas y que aparentemente tenían como destino el grupo disidente Oliver Sinisterra, liderado por alias Huacho, continúan en la Fiscalía General. En la mañana comparecieron subtenientes y oficiales de la unidad de la que se extraviaron las armas con objetivo de determinar quiénes son los responsables absolutos de los rastrillos y del material bélico. No estoy involucrado, no estoy involucrado simplemente por la situación de ser comandante de la compañía en la que se produjo un hurto. Es por eso mi motivo y vengo a colaborar con la justicia para que se hagan las respectivas averiguaciones y ya se determine responsables.